¡Piña! ¡Vamos! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Muy bien, muy bien! ¡No se movieron su piña! ¡Muy bien! ¡Izquierda, derecha! ¡Así! ¡Moviendo los pies y más! ¡Igual! ¡Muy bien! ¡Qué bonitos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí el camarógrafo! ¡Está filmando! ¡Es que van a salir de la tele! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí! ¡Izquierda, derecha! ¡No se cante! ¡Más allá! ¡Síganla, síganla! ¡Síganla, síganla! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Muy bien! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Muy bien! ¡Como si tuviera la piña! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Así! ¡Así, así, pero! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Sigan, sigan bailando! ¡Que nos vamos hasta ahora! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito que está bailando! ¡Ahora van a agarrar a su parejita! ¡Para que nos vamos a ir con los hombres y canales de Betaza! ¡Ya saben, agarran a su pareja para caerla! ¡Garran, bayan! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que la música de Oaxaca! Oaxaca es riquísimo en cultura y en otros lugares se admira mucho a Oaxaca. Nosotros como oaxaqueños, como juzguineños, debemos sentirnos orgullosos. ¡Bailamos! Las 7 regiones se llama Zones y canales de Betaza. ¡Muy bien, adentro! ¡Muy bien, adentro! ¡Muy bien, adentro! ¡Así, así! ¡Así, pero bueno! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Y síguela! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Síguela! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Gracias!